Bueno, ahorita van a empezar a entrar, esperemos. ¡Más de España que entran! Pues sí. Si no nos salimos, si no entran, nosotros salimos. A ver. Mónica. Hola, Mónica. Mónica Mónica. Hola, Mónica. Mira, Mónica siempre es la primera. Selen Beltrán. Selen Beltrán. Es que es así de fiesta. Sí, pues está lindo. Sí, está hoy mucha posada. ¿Salen? Mónica Mónica. Te voy a cantar tu canción. ¡Salen, loco, de contento con su cargamento para la ciudad! Mónica Mónica, ¿qué dice? Sí, te amo. Te amo a dar una... Te amo a dar una... Te amo a dar una... Viste tremenda, amigo. Vente, cante poquito la de Maracas, pero no pone su nombre. ¿A quién puso lo de Maracas? ¿Cómo te llaman? Ah, no, si no, si no ponen el nombre, no. Es que alguno sale su nombre y otro... Pero ya les puso. Escribe tu nombre con tu pregunta para que te pueda contestar al verbo. ¿Quién dice? Salem, Beltrán, los quiero mucho conmigo. Gracias. Nosotros también a ustedes. Cántala de Maracas. No, no, si no, no, si no, no, si no me deja... Hola, jefe de EFES. ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Hola, jefe de EFES. Pero no pones un nombre. Jefe de EFES. Jefe de EFES. Yo soy un jefe de AS. Verás y ganarás. ¿Por qué estás de metiche aquí tú? De EFES. Saludos, Albert. Eres mi artista favorito. Gracias. Irvan, soy un Irving. Soy Irving. Cántala de Maracas. Llevamos juntos serenada. Juntos hasta el balcón aquel. Tú la guitarra y yo Maracas. Ella quince, nosotros ciento seis. Ah, ciento seis, ¿no? Raúl Corona. Hola, Alberto. Cuauhtlan Morelos. Mi nombre es Raúl Corona. Hola, Raúl Corona. Fíjate que la nana de Coco es de allá, de por allá. Cuauhtlan, ¿no? ¿Dónde está? Cuauhtlan Morelos. Sí, Cuauhtlan. Saludos, don Alberto. Que esté muy bien. Saludos a su familia. A te Alma Aguirre desde Monterrey. Hola, Alma Aguirre. Monterrey. Monterrey. Jefe de Jefes. Sí, Alfonso Carlos. No me digas. Yo conocí muy bien a su papá, Alfonso. Muy bien. Ay. No entran cosillas. Saludos. Soy un fan. Saludos. Soy su fan. Pero no ponen nombres. ¿Cómo te llamas? Abrazos enormes. Gracias, gracias. Abrazos de oso. Y hay unos que no ponen foto. ¿Por qué? Les faltaron un ojo. No, no. Los que no pusieron, los que no pudieron darle permiso a la aplicación, no aparece su nombre. Un saludo para Evangelina. Evangelina Cisneros. ¿Evangelina Cisneros? Sí. Evangelina, un saludo de tu amigo Alberto Vázquez. Espero que estés muy bien. Hola, Alberto. De parte de Lucía Hernández y Moni Coronel. Ah, caray. Muchos saludos. Lucía Hernández. Y a mi amigo Coronel. No, no. Y a Lucía Coronel. No, saludos de Cuernavaca. Adriana Lara. Adriana Lara. Saludos. Soy una familia hermosa. Los amo. Mónica Más Víctor. No, no te creas, Mónica. Es puro cuento. Ya nomás terminamos esto y nos agarramos a cachetadas. Hola, señor. Cante un chiquito de hoy voy a hacer mi equipaje. Híjole, mamá. Me da mucha flojera realmente. Estoy muy a gusto. No quiero salir. ¿Y por qué Maracají? Porque Maracají no tengo que irme. Y eso es de hacer mi equipaje. Hoy voy a hacer mi equipaje. Y no me acuerdo de ir a un avión. Por eso no la canto. ¿Cuál es? No sé cuál es. Yo era cuando era niño. Santos es de Villahermosa. Ah, Villahermosa. De veras que es hermosa. Silvia. Silvia, ¿cómo estás? Familia, saludos. Ah, Silvia. Hola, hola. Silvia, ¿ya lista para la fiesta? Eh, eh, eh. Gracias por el pedacito de la canción, señor Alberto. Saludos desde Río Bravo. Río Bravo. Saludos, señor Alberto. De parte de Rodrigo Ávalos, desde Aguascalientes. Aguascalientes, saludos a mis amigos. Saludos desde... Tengo un amigo en Aguascalientes que canta además. Me ha cantado. Canto conmigo en Maracas, precisamente. Mirna Iglesias. Hola, familia hermosa. Buenas noches. Hola, Mirna. Saludos desde Tijuana. Desde Tijuana. Un saludo a Tijuana. ¿Cuál es la canción favorita de todo su repertorio? ¿Cuál te mueve más el sentimiento? Pues es difícil decirte cuál. Todas las canciones me gustan. Depende, ¿no? A veces me gusta el modo mío, a veces el pecador, a veces... Depende de cómo ando yo el día. Todas me gustan. Hola, buenas noches, familia Vázquez, Eli y Coco. Y me ha dado Alberto. Y claro que Tito de Hoyos hace desde... Montemorelos. Desde Montemorelos. Montemorelos, ¿no son las manzanas? ¿Para las arrancas? Hola, soy Coco Córdoba. No, Soco. Soco Córdoba. ¿Por qué en tu show no incluyes algunas canciones del disco en inglés que grabaste? Te amo desde los 5 años de edad. Tengo 61. Un abrazo para ti, con nuestra familia. Felices fiestas. Dios te bendiga. Bendiciones. Sí, sí incluyo canciones en el show en inglés. Últimamente he cantado unas, ¿no? He cantado Blue Blue Heard. ¿Cuál otra? Nada. Sí. Y 16 planadas también. A variar. ¿Cuál es su canción favorita de las que has grabado? Es difícil. No, es muy difícil. Es muy difícil decir que una. Es muy difícil. Son muchas. Me gusta el Invitar Esta Noche. Me gusta el Maracas. Me gusta las rancheras. Me gustan un chorro. Me gustan de todas. A ver. Aquí dice. Mándame un saludo. Coco, soy tu fan. Imita a Mauricio Garcés. No. ¿Cómo sabes? A ver, dale, por favor. Para que te vea a ti. Ay, cuando te dice. ¿De qué quiere el sándwich? Lo quiero de un sándwich de filete al revés. ¿Y cómo al revés? En vez de pan, filete y pan. Pan y filete. Es la imitación. Es el lanzamiento. ¿Qué es eso? Tú también andas medio pregadón de la garganta, Tito. Yo también. Yo tengo la garganta, pero tengo dos. Pero Carla y mi hijo, todos estamos enfermos. Sí, acá también andamos. Hola, Alberto. Hermana y sobrino Coco. ¿Quién es? ¿Quién es? Que no pone nombre. Hermana y sobrino Coco. No sé de mi hermana. Para lo mejor. María, ¿eres tú? ¿Hermana? Ah, posible. Dice hermana. Hola, Alberto. Hermana y sobrino Coco. ¿Eres Marí? ¿Tienes mi tita Marí? ¿Qué dice? Canta un pedacito de si pudiera detener el tiempo. Si pudiera detener el tiempo. Andorronquillo. Trataría de ser yo por un momento. Montemorelos. Ah, espérate. Acá pasa uno. Ahí. Montemorelos, capital Naranjera. Naranjera. En la cantidad. Trani, sin play. Hola, Alberto, Eli y Coquito. Un abrazo con mucho cariño. Qué bonita familia. Es un gusto saludarte. ¿Cuándo vas a venir a la Ciudad de México? Cuando se muera Enrique Guzmán. Ok. No es cierto, no sé cuánto. Yo voy a morir primero que se fue. No, no sé cuánto. Cuando vas... Evangelina Sincero. Corten eso, por favor. No, ¿cuál corte? Un saludo de Rosario María Lara Sincero. Un saludo de Rosario María Lara Cisneros. Cisneros. Un saludo más. ¿Lara Cisneros? Sí, señor Alberto, me encargó el señor Rubén Mercado, a quien usted le dice el muñeco, que le diera saludos. Somos sus vecinos. Ah, pues saludímelo. Yo no me acuerdo de ninguno del muñeco, más que de Chucky. Pero le voy a decir una cosa. Si es el señor Mercado, pues que me traigan unos chilaquiles, que me traigan unos aguacates, y aquí platicamos. No le haga un caso. Todos andamos enfermos, señor Alberto, pero no me pierdo este vivo. Ah, bueno, pues todos estamos en vivo, pero muy poco tiempo, en muerto, porque cómo andamos. Ok, vamos. Tienes una voz hermosa y, por supuesto, eres un artista con mucho ángel. Gracias. Saludos a esa familia hermosa. Gracias. Buenas noches, don Alberto Vázquez y el coco también. Elito, mi pregunta es, ¿por qué nunca cantó Guadalajara cuando no te echaba flores? No, no, antes de echaban flores y me sé, pero parecidas a unas de echaba flores, ¿no? La que le gusta coco, es muy del tipo de echaba flores. Bueno, Jalisco no te... No, no, me voy de viaje a la luna, porque quiero conocer, pero hazme ser en un burro que llegue al amanecer. Tendré que montar un sapo, pero tengo que llegar, bueno, una buena tortuga quizás no puede explotar. Y en un burro está la luna, pues yo tengo que llegar, aunque se vayan en cuertes, a mí no me han de ganar. Más o menos es el tipo de las echaba. Lí, 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 soy yo hermana, muchos saludos, Mari, que ha de despierta. ¿Por qué? Mi hermana. Mari. ¡Marí! ¿Pero qué andas haciendo despierta, mujer? ¿Qué pasa contigo? Desde España también. ¿Pues usted mi coco cantar un pedacito de la canción? Ay, no, 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 no. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien y que no me cantes un pedacito de la canción. Tu casa es acá en Puebla, estás guapote. ¿Pues usted está ciego? Este, you go to 16 tons. ¿Qué do you get? Not the older, I'm deeper than the... Pero no, chico, me goes, I can go. I'm so chico. 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 Soy Yolanda Anaya, felicidades, tienes una gran familia. Gracias. Saludos, por favor, a mi hijo Leonardo Arenas, tu nuevo fan de cinco años. Ah, qué padre. Mucho gusto. ¿Cómo se llama Leonardo? Leonardo. Leonardo Arenas. Si usted es devoto de San Lázaro, le digo porque canta Babalú, ayer, su amigo Raúl Corón. Fíjate que soy devoto, pero de Jesús de la Misericordia. Y Babalú me encanta porque desde niño le escuchaba con mis papás. No sé de qué santo hable. San Lázaro. San Lázaro, es el que le dieron parte de Yolanda. Con todo gusto, les doy su mensaje al señor Mercado, el locutor y la compañera de 50 años de carrera. Te hiciste un zoom, ¿verdad, muchacho? Sí, pero vi que te saliste de media cabeza, así es que lo volví a quitar. Saludos desde Monterrey. Monterrey, tan padre, nos encanta Monterrey. Te amo, me da admiración y respeto, pero si no ponen nombre, pues no sabemos quién es. Sí, pongan su nombre. ¿Por qué no pueden, Tito? Los que no pudieron darle permiso a la aplicación, no aparece el nombre. Por ejemplo, Mirna, que sí le dio permiso, Raúl Corona, Selene, todas ellas sí le dieron permiso, por eso puedes ver el nombre. Silvia Muñoz. Pero los que no le dieron permiso a la aplicación, pues no, no aparece más que como usuario. ¿Y si la tienen, la aplicación, a la mano? Solo le tienen que, solo le tenían que picar, pero ya ahorita, nada más que pongan su nombre y pues ya les contestas. Ok. Saludos desde Monterrey. Selene Dávila, hola. Selene Dávila, esa me suena, porque es la que me la he escrito últimamente, ¿no? Saludos desde Toluca, Alberto. Que esta Navidad Dios te siga dando vida para que se sienten nosotros muchos años felices. Igualmente, feliz Navidad a todos. Y feliz año. Feliz Navidad a Julia, la más antigua migradoria. Ah, mucho gusto, Nona. La mamá de Julia. Ay, mira qué linda. Muchos besos, Julia. Julia, Julia. Julia. Ah, ¿me preguntan? ¿Qué te preguntan? Que si voy a ser cantante. ¿Qué quieres ser? ¿Futbolista, cantante? ¿Futbolista, cantante? ¿Futbolista o cantante? Ah. Bueno, esto es para tu papá. Entre Messi y Alberto Vázquez. Cántame un pedacito de Reconciliación. Evangelina Cisneros. Reconciliación es difícil de cantar. Mira, hay muchas que no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. Hola, soy Ana Irma Cabrera. Estás guapota. Fíjate que hay canciones que a veces me dicen, oye, tú, tal canción. Y yo les contesto, no, esa yo no lo grabé, estás equivocado. Dicen, ¿cómo no? Si yo la tengo. Les digo, no puede ser, porque yo ni la conozco. Luego después me mandan en la aplicación la canción y me quedo de así. No me acuerdo ni cuándo la grabé. Tengo ciento y pico de CDs. Ya no son LPs, son CDs. No me puedo acordar de todas, la verdad. Y muchas las grabé porque me hicieron grabarlas, ¿no? Entonces no les tomo tanta atención. Y no me acuerdo a veces de ellas. Oye, Mónica Manríquez dice que te ama de manera oriental. Así un chino, dice. ¿En chino? Algo por el estilo. No pude leer bien. Pues a ver, oriental, para saber qué es lo que quieren decir. Ah, no. Estás bien loca. ¿Qué puso? Te amo así un chin. Un chin. Hacia un chin. Te amo un chin. Saludos desde Nicaragua. Ah, Nicaragua, qué padre. ¿Dónde pasaba? En Nicaragua, yo me acuerdo que una vez fui hace muchos años y por andar de adornado con una chava, estábamos en un rancho de, en aquel entonces, de uno que no quiere mucho, se llamaba Somoza. Y me preguntan, estaban montando, es una cosa, una anécdota. Y este, y estábamos en el rancho de este señor, y me sacas de dónde cuando estoy platicando, mi hijo. Y este, y pasó un tipo con un caballo, y la chava me preguntó, ¿sabes montar? Le digo, me canso. Y entonces me subí a una banca, brinqué, caí arriba del caballo, y me arranqué, tron, 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 tron. Y cuando quise dar la vuelta, salí volando. O sea que la silla, no estaba con el cincho puesto. No, no estaba con el cincho, lo venía enfriando. Y me rompí la mano, me rompí la muñeca, y así tuve que cantar con yeso. Fue llegando. ¿Qué mano? La mano izquierda. ¿Por qué te importa tanto cuál de las dos? Porque podía seguir fumando. No, no, es que me imaginaba fumando con el yeso, por eso, por eso preguntaba. Nicaragua tan padre, Nicaragua. Señor Alberto, soy Irving Candanosa, otra vez. ¿Todavía existe en la casa donde se filmó la película, cuando los hijos se van? No sé si es pregunta. Sí, sí, yo creo que debe de existir. Esas casas no las tiran ni de guasa. Esa casa, se suponía que estábamos viviendo en un pueblo, y no era en un pueblo, era en México, DF. Bueno, no DF, ahora es Ciudad de México. En México, y era en Coyoacán, no, en San Ángel. Y era una casa preciosa, muy bonita. ¿De qué compositorio hubiera grabado canciones? Bueno, cualquiera, mira, yo pienso que, sí, desde luego que es muy importante el compositor. Juan Gabriel, un manzanero, un José Alfredo Jiménez, un Joan Sebastián, o sea, hay muchos, ¿no? Y no quiero decir más, porque me van a faltar bastantes, que tenemos muchos. Pero yo me fijo más en la canción, y muchas veces, ya cuando la grabé, me entero quién fue él que la compuso. ¿No? Es lo que pasa, realmente. Si te gusta la canción, pues, qué padre, ¿no? De repente de ese fulano, ah, pues, qué padre. Ah, mira. A Irma Cabrera, Cerón, canta y dice esta helada, por Dios, te bendiga mucho y a tu familia adulta. Ok. Ya la canté, van a decir que, repetición. Que sí puedes saludar a Arcelia Dávila. Arcelia Dávila, un saludote. ¿Conserva estos discos de hace trato? No, hace trato que los perdí, que ya. Algunos tengo. Algunos sí tengo, algunos sí. Pero, por lo regular los regalaba. Llega alguien a mi casa, se los enseñaba y me decían, ¡ay, dámelo! Y ni modo de decirle que no, se los daba. ¿Cuándo se presentan a la una? Cuando me contraten. Traen a muchos y nunca me traen a mí. Creo que los... No les gustan los locales. No les gustan los locales. Sí, estoy muy local. Sí, sí. ¿Cuándo le gustan a la fecha? Pues hay muchas que no me gustan. El reggaetón no es que no me guste, no. No es muy así de mí. Sé que tiene que existir y que a la gente le gusta, ¿no? Pero no es una cosa así que me interese grabar. He grabado de todo, he grabado ranchero, he grabado con banda, he grabado norteño, he grabado calipso, he grabado balada, he grabado rock and roll, he grabado de todo. Reggaetón como que no, o rap, ¿no? No, que no... Sí, no. No te imagino. No me imagino yo. No, no, no. No me imagino yo. Bueno y coronel, ¿el nuevo disco es de duetos? El nuevo disco va a tener duetos, supongo que sí. Dice, uno de los dos salvos es de Los Ángeles, California, es mi cantante Artista Javier. Muchas gracias. Un saludo para mi familia, Bautista Gómez. ¿Ahí a Los Ángeles? No, eso. Pero como no pone el nombre, pues no sabemos. Soy Silvia, no fui a ver a un concierto en Villahermosa. Ah, muchas gracias. Bautista Gómez es una familia. Ok. ¿Has cantado en todos los estados? Sí. De la República. De la República y también fuera. En el estado, por ejemplo, de aquí a Argentina. He estado en Argentina, después viniéndome para acá. He estado en Brasil. He estado en, pues desde luego, Panamá muchas veces. Costa Rica. Eso es Centroamérica. Y curiosamente no he estado en Colombia. Ni en Chile. Pero por lo general casi todo lo demás. Venezuela. Ecuador, Bolivia, Venezuela. Venezuela, todo eso. Venezuela, todo eso sí. Perú, Ecuador. Se me olvidaba. Muy importantes. Ecuador me encanta. Ecuador es padrísimo. Venga a Oaxaca, señores. Usted ha un adorado aquí en mi tierra y usted no viene. Ay, Oaxaca, como no. Si he ido muchas veces a cantar a la que la gente está. Y mandaste ahorita a representar a la Aja, ¿no? Está ahí de representar. Es más, mi hija está ahorita en Oaxaca. Está en Puerto Escondido. Con una boda. Soy Amalia Talavera. Y claro, por favor, canta una parte de Significas Toda la Aja. Tú significas todo para mí. Que tengo miedo de tu amor. Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor. Mi corazón late más. Oye, Vázquez, eso ahorita que cantaste me acordé. Ayer que le mandé la felicitación a Rose, a la Sister Rose, que es mexicana, está en México. Pero otra chava me dijo, ay, hubieras dicho que cante maracas. Al ratito te pido que me mandes uno para Paulina con maracas. Se lo voy a mandar para que se quede muda. Llevamos juntos, serenata. No, pero al ratito te digo. No, no, privado, privado. ¿Privado? Sí, sí, es para Paulina. ¿Qué más? A ver. ¿Y un solo guapango que es la canción del Mil Amores? ¿Qué tienes? No, guapangos. El Mil Amores es, no es guapango. ¿Por qué es guapango? Sí. Este, tengo, mira, tengo, guapangos tengo el precio número nueve en guapango. Rogaciano, el guapanguero, el jinete. Sí, ¿cómo no tengo muchos guapangos? Tengo muchas canciones bellas. La mayoría son morantes, sí. Alberto, ¿se leen el ávila libro? ¿Saldrá? Sí, ya. Ya comenzando el año está. Ha tenido tantas vueltas ese libro. Ya lo habíamos terminado. Después lo leyó la baja. Es un libro esférico. En vez de ser rectangular, va a salir redondo. Sí, redondo. Y es que lo leyó mi hija. Y dijo, no, papá. Es que yo pedí a un amigo que me, a una persona para que me ayudara a escribir, porque yo no soy escritor, ¿no? Y entonces le puso mucho salsa de su propio chocolate. Y mi hija, cuando lo leyó, dijo, oye, papá, en unas partes eres tú y en otras partes no eres tú. ¿Cómo está eso? Ya le platiqué yo. Entonces empezó a pulir, a pulir el libro. Y otra vez se volvió a tardar. Pero ya en enero, febrero, está el, ya, seguro. No digo fechas. Pero ya está, nada más tienen que sacarlo. Ya está, ya nada más es cuestión de sacarlo. Ya no depende de mí, depende de los que lo están haciendo. Véngase, mi hijo. ¿Algún tema suelto o que te quedó pendiente en el disco de Alberto y Juan? ¿Algún tema suelto o que te quedó pendiente en el disco de Alberto y Juan? No, no. Hola, soy... Aclarativo. Hola, soy Selene, ¿me podrían mandar un saludo? Selene, un saludo. Dios le bendiga, felices fiestas de sembrinas. Por favor, un saludo. María Cristina Ponce López de Cuernavaca. María Cristina me quiere gobernar hasta Cuernavaca. Un saludo. Bendiciones para Alberto y la familia. Soy Rosario Proto. Gracias, Rosario. Gracias, así está la tienda de corazón. ¿Así? ¿Es la canción o...? No sé, pero como no pone nombre. No sé qué dice. Virginia Gamboa, de aquí del Paso Tesa. Saludos. Hola, Virginia. Mirna Iglesia, señor Alberto. ¿Podría enviarnos una felicitación a mi esposo Reinaldo Juárez y a mí? Por nuestro aniversario de bodas. Cumplimos 22 años de casado. Ah, muy bien. El 27 de diciembre. Reinaldo y ella, ¿cómo se llama? Reinaldo y Mirna. Reinaldo y Mirna. Un saludote. De sus amigos dentro de Vázquez, que cumplan otros 22 años más. Oye, aquí hay una persona de Denver, pero no sé su nombre, que dice que tiene una colección de carteles de algunas películas tuyas. Sería padre que las pudiera escanear y que nos las mandara para tenerlas. Claro. Si hay gente que tiene, fíjate, y yo también. Yo también tenía muchas. Pero es que es la página para compartir cosas, tal vez, que tengamos de todo. Claro. Pero eso es la página. Si aquí la chaparra a veces se moviliza. ¿El otro día qué pusiste? Se iba a quitar a quien no participara. Pero lo dije de broma. De broma. Nada más para que participe. ¿Y qué pasó? Pues sí, es que hubieron muchos que... Hasta brava me echaron. Hasta unos güeyes que son fans de Enrique Guzmán pusieron ahí, que sí, ella también. Es broma, es broma. Pero sí es padre que siempre entrar a la página y encontrarse algo nuevo. O que pregunten. Que pregunten cualquier cosa. Y los demás nos ponemos a buscar información. Él tampoco está todo el tiempo. Pero pues, todos, estamos para participar todos. Últimamente he estado más en la compu, pero casi no soy de los que me meto. Elia, ahí dices, Elena, que estás bella. Ah, gracias. Es muy bella, mi vieja. Gracias. Qué joven. Me ha salido muy buena. Alberto, ¿podrías comprar un recinto? Muy buena tu joven. Creo en ti. Creo en ti. Como creo en la brisa de abril. Más bien tú es la que tienes que hacer, que te ha salido bueno, ¿no? Ah, claro. Pero yo no te tengo que decir nada, porque como todo te lo dicen ellas. Bueno, pero sí, bueno, eso sí es cierto. Pero, bueno, todos no lo saben. A que vaya, mira. Todos no lo saben. El monstruo de la laguna, ahí está atrás. Hola, es en Alcuba, Robert. Este, a ver, otra vez. A ver, olvídense de mí, ¿ok? Son dos desde Brasil, mi nombre es Luciana. 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 Sí, desde Brasil. Anoche. ¿Podrías cantar anoche? Yo me enamoré. Oye, en portugués nunca has cantado, nunca has cantado una samba. No falo portugués. So, so, privado. Pelé, tostado. Rivel, niño. Ay, canciones padrísimas. Sí. La chica de Ipanema. Mira, qué chiquitito. Padrísima. Ya conozco Brasil, claro. Bueno, y lo conocí. Cuando yo vengo yo a Argentina, no sé qué, se descompuso el avión. Bajamos y nos quedamos en Brasilia dos días, Sergio Corona y yo en aquel entonces. Y pudimos a ver al Santos, me acuerdo. El Santos de Pelé. ¿Eso fue en Brasilia, amigo? No, en Brasilia, amigo. Ah, en Brasilia. En la capital, sí. Me llamo Daniel Hernández, de la colección de carteles. Mándame un saludo, señor. ¿Pris? Ah, Daniel. Daniel Hernández. Daniel Hernández. Ah, pues los carteles queremos verlos, ¿eh, Daniel? Pero bien escaneados, no con fotos de celular, para que se puedan guardar. Presente su libro en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, por favor. Sí, tengo que ir, ¿no? Oye, yo quiero ir con mi libro a la antigüita, a lugares, este, y dar firmas y estar con la gente para que me vea y compre mi libro. Además va a estar padre porque ahí cuento toda la verdad. De que yo no soy el que canto. Es Paul McCartney, el verdadero es el de la voz. El que canta es Enrique. Sí, exacto. Bueno, y coronel, ¿vas a celebrar los 60 años de carrera? Sí, yo ya me pasé. Yo me pasé, pero yo creo que el año que entra, el 20, como dice ahí. No, papá. ¿No qué? Lo que has tomado este año es los 60. Porque en el 2009, 50. Pero no era exactamente los 50. No, no era exactamente, mi hijo. Mira, vamos a hacer cuentas. Bueno, lo que se dice. Comencé en 1954. A ver, cuéntenlo. A ver, que alguien nos haga la cuenta. A ver, cuéntenlo. En 1954, el 20 de abril. Entonces, ¿a 2019? Bueno, mientras que hacen la cuenta y ahorita lo ponen, sí va bien. Porque si no se nos pasa, no se nos pasa. Saludos a Manuel Carina Cortés. ¿Marín? Manuel Carina. Ah, Marín Cortés. Manuel Carina Cortés. Manuel Carina Cortés. Así dice. Manuel Carina Cortés. Todo lo que diga será al revés. Hola, Alberto. Te mando saludos. Mariel Curiel. Mándame saludos. Mariel Curiel. Mariel Curiel. Un saludito para mi mami, Cristina Mérida. Por favor, Eli. Hola, mami de Mónica Manrique. Ah, Mónica Manrique. Saludos a la mami. Hola, Alberto. Y familia de lo máximo que quiste el día. Pero no pone nombre. 1954. A ver. 2020 son 66 años. Sí, sí. Entonces tengo 65 años de cantar. O sea, tiene que hacer ya. Tengo que tener los 70 años de. Pues ya no sé cómo lo van a hacer a gatas. ¿Qué dice? Sí, tengo unas. Prosigamos. Diga nombres de sus amigos del rock and roll, tanto vivo como muertos. Uf. Pues mira. Mauricio. Del rock and roll. Mauricio Garcés era de la época. ¿Pero qué? ¿Qué le gustaba a él? ¿El jazz o qué? A Mauricio le gustaba todo. Era otra onda. Pero el actor, este cuate me está preguntando. Es por los canroleros. Oh, ok. Ahora, si quieren actores, pues le digo también. No, no, no. Te pregunto, rocan. Bueno, los hooligans, los abson. Los de Manolo Muñoz. ¿Cómo se llamaban los de Manolo Muñoz? No me acuerdo. Tenía un grupo. Manolo Muñoz. Estaba Al Suárez. Que ya no soy yo. Oscar Madrigal. Johnny Laboriel. César Costa. Ricardo Roca. Rocha. Roca. Ricardo Rocha, no. Ricardo Roca, que era el hermano de César Costa. No, era una cantidad. El mismo manquita. ¿Eran tus cuates, cuates? ¿Perdón? ¿Eran cuates, cuates? Sí, realmente éramos una palomilla de gente que empezábamos. Con Enrique nunca fui así cuates, cuates, la verdad. Ni mucho tampoco. Con César, porque vivíamos en muy diferentes lugares, ¿no? Y cuando trabajé en programas, trabajé más quizá con Manolo, con Johnny, con los hooligans, ¿con quién más? Bueno, desde luego, con Kelly, con Julissa y todos. César Costa. Todos, con todos. ¿Johnny Laboriel no era medio mamucas? No, estaba medio Loreto. Sí, eso sí, pero... Era medio Loreto. A mí me daba la impresión de que era así como mamerto. No, no, no era muy buena onda. Se pasaba de buena onda. ¿Qué más? Los Abson, los Tintops. ¿Qué onda que te falas? No, Alberto, ¿qué forma que le enamoras de ella esposa? ¿Tú qué crees que me enamoró? No puedo decir, porque sería medio horrible, ¿no? Hasta la charla después de la medianoche. Me gusta cuando camina. Ok, así que... A mí me gustaría visitar la Ciudad de México. Gracias por tu salud, Mirna. Lo admiro desde los tres años de edad. Cuando lo pude ver por primera vez en un show, tenía yo 23 años. Y subí al grupo el autógrafo que me dio en esa ocasión. Ah, mira, Mirna. Facebook. Hola, ¿por qué no canta leyendas de un jinete de Puebla? Saludos, ¿me saludas? ¿Leyendas de un jinete de Puebla? A tu compadre, Enrique Guzmán. Lo puso con el COVID y perciosa. Gracias. ¿Leyendas de Enrique Guzmán? Leyendas de un jinete de Puebla. Saludos, ¿me saludas? ¿Leyendas de un jinete de Puebla? No, mi compadre. Se puede ser mi compadre. Yo estoy tan loco. Este... ¿Leyendas de un jinete? ¿Leyendas de un jinete? Yo me sé la leyenda de un jinete de Sin Cabeza. Pero esa es de Walt Disney. Si las tienen, que las pongan por favor en la página, porque es que yo tampoco... A lo mejor la he oído, pero no me acuerdo. No, yo no me acuerdo tampoco. Me empiecen a sacarme canciones que he grabado y que no me acuerdo. Pero si las sacan, que las pongan. Claro. Ok. Don Alberto, ¿nos podrían mandar un saludo a mi esposo y a mí? Somos de Guadalajara. Ah, Guadalajara. Con los nombres. Un saludote. A ti y a tu esposo. Raúl Corona. Ojalá venga a Morelos para que me tome la protagonista de Raúl Corona. Claro que sí. Tienen por seguro que donde vaya... Siempre se enteran. Siempre se enteran en la página. Se enteran por la página y por los anuncios que hacen allá. A la publicidad. Es más fácil que se enteren ustedes que voy a yo saber que voy con ustedes. Muchas veces me dicen a mí, oye, qué bueno que vienes tal día. Y digo, ¿a dónde? Pues que a tal parte. Porque ya me tienen anunciado. Y a mí todavía no me la avisan de la oficina. Son cosas que pasan. Dice López Mateos, Humberto Cantú, Marta Díaz. Humberto Cantú me suena. ¿No es el de la radio? Sí. Bueno, quién sabe si sea él. Bueno, o un homónimo. ¿Y quién? Eunice López Mateos. Eunice Mateos. Humberto Cantú, Marta Díaz. Marta Díaz. Salud. Salud. Alberto, ¿podrías cantar los barandales del puente? Y los barandales del puente. Se temen cuando paso. Morena mía, dame un abrazo. Acabo de estar en Los Ángeles. ¿Cómo se llama el microporso? No, teatro. Microsoft teatro. Acabo de estar. Cuando leo el muro o escucho el muro, pero antes ahorita se me realizara escuchando y no se me ocurre nada. No, hombre, cualquier cosa. Pregúntame lo que quieras. 65 años de una carrera hermosa. ¿Quiénes hemos tenido la oportunidad de verlo en nuestro show? Y acercarnos a usted siempre recibiendo un saludo y una sonrisa, sin importar lo cansado que tú eres. Es que así debe de ser. Yo creo que las personas que nos dedicamos a esto sería torpe no hacerlo. Yo tengo un buen ejemplo de mi padre que me decía, si no quieres dar autógrafos, no salgas. Ahora, si sales, dalos. La gente no tiene la culpa de que estés cansado. Y es verdad. Ayer estaba yo viendo aquí en internet al Mamucas de Marradona, Marranona, que regañando a unos niños. Porque le gritaban, Diego, Diego, para un autógrafo, ¿no? Y empezó a regañar a los niños. Yo no sé qué pasaría si yo estuviera ahí y regañase a mi hijo. Yo soy de los que me salto y le pongo una... Que no, véase. O me pone, como cualquiera de los asustos. Pero más seguro es que se le ponga yo. Un saludo fuerte para ti y tu familia desde Los Héroes, Tecamac. Ah, Tecamac. ¿Vendrás a Ciudad de México a firmar libros? Sí, tengo que ir, tengo que ir. Tengo que ir a muchas partes. Tengo que ir a... Mira, tengo que ir... Tengo que ir a Monterrey, a Guadalajara, a México, Puebla, Ciudad Juárez, Chihuahua. A todas las capitales, por lo regular. Sonora, desde luego, que soy de ahí, de Sonora. Es más, creo que voy a arrancar en mi tierra, en Guaymas, Sonora. No, Alberto ya se murió desde hace mucho. ¿Quién? Hay algún chistoso que pone si sigues vivo. No, es una... No, no, estás hablando con un fantasma. Exacto. No, sigue en vivo, que si esta transmisión es ahorita en vivo. No manches, necesitan lentes. Por Dios, que leí. ¿Sigues vivo o es en transmisión? No, es en vivo. Porque el muerto no queda. No, ya se murió. Estamos aquí todo muerto. No nos hemos dado cuenta. Ya estaba, ya estaba como el... Ya con la Navarra. De Halloween, estamos transmitiendo. Mándame un saludo, por favor. Yo canto en un hotel y canto alguna de sus canciones. Pero no pone nombre. No importa. Yo también canté en muchos hoteles, pero no les sé con quién. Cantaba, digo. Me gustó mucho la canción con Ana Montarrió. Y la pelea que dio el innombrable, la vi con mucho coraje. Por favor, un pedacito de maracas. Creo que yo también he hecho lentes. Y es que están las letras de mis chiquitos, oye. Llevamos juntos, serenata. A ver. Tú eres este, el otro. A ver. Tú eres este, Joan. Amigo, ven, te invito a una copa. Ya me tomo, gracias. Pues toma. Ya. ¿Qué te parece Barry White? Te preguntan. ¿Qué me parece Barry White? Padrísimo. Tienes, marcó una época muy importante. Sobre todo, lo clásico de su ritmo, ¿no? Claro. Yo creo que él y Lou Ross, los dos son unos. Lou Ross, sí. Sonaba su música y ya sabías que era Barry White, aunque no cantara todavía. Sí, sí, sí. Y sus arreglos eran especiales. Como decir, Ray Conniff como músico, ¿no? Más anterior. ¿Qué más? Pochi desde Ecuador. Oh, Pochi, sí. Ella es de la página. Un saludote, Pochi. Tiene unas hijas guapísimas, igual que ella cuando estaba chava. ¿Alguna vez cantaste? En otro idioma, aparte de inglés. Sí. Francis Garduño de Toluca. Sí, canté en francés. He cantado en francés, he cantado en tubulato, cuando ando hasta el gorro. Que yo no he estado tratando. Que dónde vas a celebrar Navidad, dice Mónica Coronel. Bueno, no me lo van a creer, pero creo que vamos a hacer como siempre. Es la primera vez que nos vamos a juntar. Todos aquí en el rancho. Y tenemos calculados 100 personas. ¿Cómo ves? ¿Lo vas a transmitir en vivo? No. ¡Ah, chiste! Sí, es un gran evento. Oye, ¿todavía tienes los avestruces o ya no hay avestruces? No, yo no tengo avestruces. Tengo paurreales. No, pero había avestruces. Cuando yo fui, tenían avestruces. Ah, sí. Sí. No, pero ¿sabes qué? Que las avestruces se morían cuando les picaba una hormiga. ¿A poco? Le decía yo al veterinario, se la jale a poco, a poco en África no hay hormigas. Sí, pero no son mexicanas. Estas son picudas. Tú sabes que cuando fui al rancho fue cuando supe que ya me estaba haciendo viejo. Sí te dije, ¿no? Porque estábamos tú y yo en la cocina y te trajeron de cenar. Y me dijiste, a ver, cena aquí. Y me pasé. Dije, ¿qué es eso? Y me dijiste, es nata. Yo, guácala, no, nata, paso. No, no. Eso comía mi abuelita. Y me dijiste, pruébalo, pruébalo. Lo probé y me puse a comer nata y dije, ya, me hice viejo. ¿Por lo de tu abuelita? Pues sí, nunca. Yo como nata, entonces yo soy viejito del prematuro. Yo como nata me encanta. Aunque ahora ya la nata no se ve. No, no, no. Pero el rancho, bueno. Y es pura agua. Sí. Y a veces mala. A mí en mi colonia, allí cuando yo vivía en la hipódromo concesa, todo el mundo me conocía porque estaba yo siempre con un litro de leche, pero de cristal y hipopotes. Y me aventaba un litro de leche completito. Diario. ¿Tiempo? Al tiempo no, fría. Ah, ok. Fría. Llegaba, la sacaba del revi Don Domingo, que era el dueño de la tienda. Me metí mis hipopotes y me los sentaba. Y a todo el mundo le llamaba la atención. Me decían, ahí está el chavo de la leche. El lechero. Sí. Sería el secreto de la agua. Pero entonces era muy buena. Ahora tomas mucha leche y te hace daño. Quién sabe qué le pondrán la leche. Las grabaciones que no salieron a venta, ¿dónde las puedo conseguir? Te conocí en el edificio de Celaya. Era un niño, éramos vecinos. Mi abuela era muy amiga y tu mamá. Saludos. Ah, mira. Y te pregunta de las grabaciones. Las grabaciones que no salieron a venta, ¿dónde las puedo conseguir? En ningún lado. Si no salieron a la venta, no se pueden conseguir en ningún lado. Me encantan todas las canciones de ti, Alberto. Me encanta una canción, pero no sé cómo se llama. Pero habla de que se llevó a la novia y no la encontrarán porque la tiene él. Ah, el ladrón. ¿Quién agarró? ¿Quién agarró? ¿Quién? ¿Quién? Sí. Luego la ponemos. El ladrón. La piden en la página y la subimos. La subimos, sí. ¿Quién atrapar al ladrón? Sí. Algo así. Me la grabó mi esposa en un cassette antiguo y me gustaría saber el nombre. ¿Cuál? De esa. Sí, quieren agarrar al ladrón. Ese es de tiempo. Me acuerdo por lo del ladrón. López. ¿Cómo se llama? El presidente. López Portillo, sí. Oye, ¿qué dice Juan Vizcarra? López Portillo. Que si no sentiste presión. Juan Vizcarra pregunta. Que si no sentiste presión habiendo filmado una película que ya había hecho Pedro Infante. No, gracias a Dios. Era tan idiota desde entonces tan chavo que no supe que la había hecho. Porque si te hubiera sabido, quizá. Sí, me hubiera puesto nervioso. No, la hice normal porque nadie me dijo que era el inocente. O sea, que el inocente era yo. He hecho. Y creo que no lo hice tan mal. He visto la de Pedro y desde luego, Pedro, mis respetos. Como actor ha sido un señor que ha tenido un carisma tremendo, tanto como cantante, como actor. Creo que más todavía como actor. Ha sido un actor nato en la naturaleza. Nació con la actuación dentro. Es muy difícil lo que hizo, por ejemplo, el Pepe Toro. Que llora y se ríe al mismo tiempo cuando le queman al torito. No, es escena. Cada vez que la veo, lloro. Y dice, mira quién. Ese es nuestro ídolo. Así como existe en Argentina Carlos de Garotel, existe en nuestro México un Pedro Infante. También un Jorge Negrete. ¿Por qué no? La Llorona es preciosa. Yo me hice fan gracias a mis papás. La mejor voz masculina. Saludos. ¿Cuál es tu equipo favorito del fútbol, soccer? Bueno, son tres. Primero, Chivas. Después, ¿cuál era el otro? Universidad. Chivas. Y por términos, Chivas. No, es que el segundo, no. Me pedí el segundo. El segundo, Universidad. Y el tercero, pues, el de Torreón. Santos. Oye, Franny, no sé qué, preguntó que si pasa por el rancho y te deja un regalo en la reja que si se lo reciben. Dile que no puede dejarme ningún recado porque no tengo rejas. Regalo. Regalo, un recado. Ah, un regalo. Pues no me puede dejar ningún regalo porque no tengo rejas. Si lo dejan en la reja, se lo roban. Sí, pues sí. Y no hay orejas. Sí, sí. Blancatello, me conquistaste con 16 toneladas. Eres mi amor platónico hermoso con todo el respeto que se merece. Qué chulo estás de guapa, hermoso, hermoso y hermoso. De su eterna admiración, Esperanza Palacios desde Puebla. Muchas gracias, Esperanza. Me siento como en un palacio cuando me dicen eso. ¿Tienes grabaciones navideñas? ¿Alguna que ha cantado usted? Estuvimos hablando de eso el otro día, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la de hoy? También el... Adeste Fideles, ¿no? Adeste Fideles. Me la mandaron hoy Adeste Fideles conmigo y hablo y digo en estas navidades no sé qué, no sé qué. Tengo una voz de niño. Fue en 1962, tenía 22. Fantástica. Búscala. Adeste Fideles en YouTube y el Ave María también. Sí, pero ese ya no es... Pero navideño. Sí, navideño. Pero quiero hacer una con banda. Tengo muchas cosas pensadas que mejor no hablo porque siempre que las digo no me salen. Punto. ¿Qué recuerda de haber trabajado con Javier Solís y Sonia López en la película Calle con Cien Salinas? Ay, muchas cosas. Javier sale... Sabía que era mi hermano. Sonia López era mi novia y se mete con mi hermano. Era medio enredosa esa película. Total, al final me matan por culpa de mi hermano. Me mata Líndio Fernández. Sí, tengo muchos recuerdos, cómo no. Javier también es otro de los grandes. Para mí, también uno de los mejores cantantes que hemos tenido en México. La mejor voz. ¿Qué más? Mira. ¿Quién lo puso? ¿Tú? Una sorpresilla que tenía guardada. Mira. Estoy en blanco y negro. Saludos. Tenía conmigo la conexión y la segunda. Hola, Eric. Hola, Eric. Oye, ¿no me has mandado la grabación que hiciste? A ver si me la vas mandando. A mi espanto le dije una situación con respecto a tu hija. También no es un minuto cuando los hijos se van. Cuando los hijos se van. Ah, también eso se le hicieron antes. Cierto, es verdad. Esa la ley. Creo que le hizo Emilio Toero y David Silva. Se hizo como tres veces esa película de Cuando los hijos se van. Mi amor platónico me encanta. Si no te digo nombre ¿por qué no ponen nombre? Ok, ok. Mi amor platónico me encanta su voz de Alberto Vázquez. ¿Alguna vez cantarás en Guadalajara, Guadalajara? Guadalajara, Guadalajara. Claro, he estado en el Telmex cada rato. En Guadalajara, supongo. Ah, Guadalajara, Guadalajara. Ando muy ronco. Claro que sí. Es más, yo era el que le abría al show. Cuando ella llegó a México debutó conmigo en el afro. Yo abría, salía cantando y ella era la estrella. Claro. Gracias. Eres mi amor platónico hermoso, qué chulo, te da papacito, me encanta su voz, qué chulada de hombre, no quiere ser ni su bar. Y es Sugar Lemon en Lemon. Daniel Hernández, me da gusto que seas santista. Sí, claro que sí. Saludos, maestro, desde Mérida. Mucho, un saludo a esa Mérida tan linda que tanto quiero. Mira un niño precioso y canta igual de bonita que tú. Las canto a él. Coco, ¿qué quieren que cantes? Ah, voy. Dice, no se lo pienso. A ver, ¿qué? ¿Qué te gustaría cantar a ti? Respira. Ah, chis, chis, chis. Algo chiquito. ¿Qué quieres? ¿Cuál quieres? Tri-le, tri-le, tri-le-li-li-li. ¿No? Dos, tres. Tri-le, tri-le, tri-le-li-li. La felicidad llenó y yo canto el tri-le-li-li-li-li. Y yo sé que te gustará. Tri-le, tri-le-li-li-li-li-li. Tri-le, tri-le-li-li-li-li-li. Yo lo siento al cantar. Que dicha y vida poder cantar. Y yo quiero, tri-le, tri-le-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li. Lo voy a ir. Tri-le-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li. Pa, pa, pa. Y yo me muero, me muero por ti. Pa, pa, y ahí está bien. Sí, de verdad es que sí. Mi nombre es Daniel Alberto. ¿Cuándo tendremos la oportunidad de verlo nuevamente en el Auditorio Nacional? El año que entra. Pienso hacer bastantes fechas. Yo creo que... Mira, quiero ya... No es por nada, pero ya me voy a despedir. Y el año que entra, pienso hacer mi despedida y el año que entra y el otro año y el otro año y el otro año. Me voy despidiendo a lo largo de los años. Como todos. Con que sea mi esposa o me conforme. No, pues eso no está bien. Claro, ¿cómo me conformo? ¿Cómo me conformo? ¿Te conformas? Deseo conocerlo. Quiero conocerlo. Cuando quieras. ¿Cómo eres? Es una prueba. Ah, que tú estás investigando mientras, ¿no? Ahora no sé cómo se quince su madre. Él es Raúl Corón. Ah, Raúl, mira, te estamos viendo. Te estamos poniendo cara. Sí, ya vi. Henry de Zul. ¿Cuándo regresa a Mérida, maestro? Bueno, todo depende de que me contraten. Yo de ir a Mérida puedo ir. Tengo muchos amigos de Mérida. Pero a cantar, pues, siempre y cuando me contraten. Mi gran amor imposible es mi esposa. Abel Lozade. Francisco Garduño de Toluca. Francis, perdón. Francis Garduño. Francis Garduño. Muchos saludos. Señor Alberto, la verdad, para mí las mejores versiones de las películas con los hijos que van y el inocente son las de usted. Muchas gracias. No podemos verlas sin llorar ese día. Sea de risa o de tristeza en la última. Saludos nuevamente. Juan Vizcarra. Juan Vizcarra. Saludos. Mira, Mirna Iglesias. Es una gran moderadora. Me encanta la entrevista. Yo estoy obviamente enamorada de... A ver, qué más, qué más. Señor Alberto, por favor, quiero conocerlo en mi más grande deseo. No sabe cuánto. Es fácil. Cuando te presentes. Cuando me presente, claro. Saludos desde... Caléxico. 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 Es pegado a... Hacía mucho calor, hombre. ¿Dónde es el maromero Paez? ¿Te acuerdas? No. Hombre. Wikipedia. Qué barbaridad. Mexicali. Ah, Mexicali. Chihuahua. Qué niño tan bien portado y brillante. Y además... Sí, muy bien portado. Tengo suerte con mi hijo. Mi amor, pero tenés con la canción que dedico, es... Voy desvelado. Que la pongan. Sería padre, pida bellas artes y cante con la sinfónica. Tiene una gran voz y sin mis padres estuvo con dos telnop. Tiene toda una trayectoria. Sí, claro que sí. Yo creo que sí lo puedo hacer. Lo que pasa es que sabes que soy muy nervioso y cada vez que canto, se me come una parte del estómago. Pero sí, este... Tengo que hacer muchas cosas muy bonitas, sí. Tengo que hacerlas. Porque tengo muchos amigos que me critican. Tú debías de estar así. Tú debías de cantar con este lado, con este cuate. Tú debías de haber hecho esto. Tú debías de haber dicho lo otro. Y muchas veces pienso que tienen razón. Pero por otras también tengo yo razón. O sea que ahí vamos cambiando las cosas. Compongo una canción y hago un video con mi lesa la parte. Bueno, eso ya es... Palabras mayores. Hice una película que se llama Amor a Navaja Libre, con Pedro Weber, Chatapegá. No. No. No, película no. Con Pedro Weber, creo que hice Aujetas de Color de Rosa. Ahí creo que hay una película también. Pero no fue esa. No me acuerdo si fue... Este... Caballos de Acer o algo así. Que somos los mosqueteros en moto. No, en Chile era el que he trabajado. Oye, ese caballos de acero tenía algo que ver o fue como para revivir el ATM o no tenía nada que ver el asunto. Es que hay una que es caballos de acero y otras potros de acero. Sí, era un relajo con los nombres. Otros de acero es la que se parecía a ATM con Luján. Ok. Y había otra que éramos los tres mosqueteros en motocicletas más chiquitas. Y que sale Héctor Suárez, que desde que comienza la película hasta que termina sigue peleándose. Sabes que lo toman y está peleándose. Novela. El primer paso, una de las canciones que más me gustan, de ese disco, con Aníbal Pastor. Aníbal Pastor, sí. Me gusta verlos de nuevo. Con Aníbal Pastor. En ese disco creo que viene al modo mío también. Y... Al otro viene en ese... Es que es muy difícil acordarme de todo. Sí, Aníbal es muy buen compositor. ¿Qué más dice, Mélica? Es... Mónico de la Nailón. Una invitación para el baño de mi mamá, Lucia Hernández. Gracias. Lucia... ¿Cómo se llama la mamá? Lucia Hernández. Lucia Hernández. Mañana que estudió un... Un saludo y felicitaciones. Señor Bacemir, el más grande. Señor, el verdad, con el señor, por favor, señor. Denme ese honor. Me conquistó con 16 años. Y cómo... No sé cómo hacerle. Que la película con Chatanuga fue Serenata a la noche de luna. Ah, Serenata a la noche de luna. Conté Velázquez. Creo que sí. No me acuerdo. A lo mejor. Vamos a ver. La voy a ver. Porque la propia la tenemos, ¿no? Sí, claro. Desde Nicaragua. Saludos a Alberto Esposa y tu bello hijo. Felicidades y bendito. Gracias. Como no creer en esto. Claro. Samuel, excelente. Cómo cantan mis amigos. Dicen que tengo una voz parecida a la de usted. Ah, pues está bien. Sería un trancazo grabaciones en inglés como temas de nuestro tiempo. Plates, Elvis, Sarah, Bond. Only you. Tony Bennett. Tony Bennett. ¿Sabes cuáles eran? ¿Qué caso? Tim Narkin Cole. Tony Bennett. Vin Crosby. No, pues había muchos. Dean Martin. Perry Como. ¿Cuál era el otro que había? Andy Williams. ¿No? ¿Tú te acuerdas de Andy Williams? No. De los que otros que me hicieron antes sí, pero de Andy Williams no. Los Union Gap. Union Gap también. De ellos sí cantas algo, ¿no? Yo creo que sí. Young Girl. Sí, de los Creedence. También de los Creedence. Sí, sí. Sí. Francis Codellón de Monterrey. Francis Codellón de Monterrey, nada más. Un saludo. Saludos, sí. A mí mi ídolo más grande era la King Cole. Me ha encantado. Silvia. El cántico de Llorona. Silvia. Nuestra Silvia. Esa es la Llorona. No, porque empiezas a llorar. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso, güey. Pil llevaba a Llorona. Que la Virgen te creí. Ok. No. Estoy ronco. No, güey. ¿Qué opinas de tus imitadores? Está bien. El que si alguien, si llegas a ser alguien, pues tienes que tener imitadores. Cuando no eres nadie, pues ni quien te imite. Es lo que yo digo. O sea, si ya te están pirateando las cosas, música o lo que sea, es que vale la pena. Es que lo estás haciendo. Con permiso. Saludos, familia Vázquez, soy Magui. Solo quiero desearles felicidades. Ya falta mi tequilazo. Y prospero año en la buquilidad de día. Gracias, Magui. Gracias, Magui. Laura, los han ofacinado de verlos otra vez en vivo. Me llamo Teotónico desde que tenía 10 años. Les bendice. Gracias. Gracias. Laura. ¿Laura? Sí, Laura. Un pedacito de la managueña. La managueña, ¿cuál? ¿Qué bonitos ojos tienes? Este es malagueña. Aquí tengo la verdadera malagueña. La malagueña salerosa. Yo también, dice mi hijo. Yo también. Saludos desde Tecate. 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 Me encanta cuando canta. Qué voz. Qué sexy. Qué gran voz. Saludos desde Puebla. Quiero conocerlo. Cante un poco. Gracias. Por favor. Kilo de 16 tons. ¿Qué te vas a conseguir? Esas me salen muy bien porque se rompon. No un día más viejo y diferente. ¿Qué más? Saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche. Ah, el padre, Ciudad del Carmen. Agujeta fue la novela con Angélica María. Sí, exacto. ¿Te gustaría si hicieran un museo para los que somos tus admiradores, viéramos tus cosas? Gracias, Garbón. Mira, me da igual. Sería padre. Oye, ¿tienes cosas? O sea, ¿tienes, por ejemplo, vestuario y eso de tus películas o no tienes nada? No. Es más, el traje de Elvis que una vez hice, no sé por dónde quedó. Lo doné a galerías ahí en México, no sé. Pero aparte, mejor te robarían muchas cosas. Sí. Se robaron. ¿No te acuerdas que robaron mi casa? Sí, sí, sí. Se robaron ropa. Llevaron el traje de, precisamente, de potos de acero. Caballos de acero. Que era de, de caminos. Federal de caminos. Sí, muchas cosas. La película con Chacaluga. Me daba mucho coraje porque esa vez que robaron mi casa, se robaron todo menos mis discos. Ha de haber sido, ha de haber sido Enrique, fíjate. Sí, sí, dudé por un momento. Tu reloj que te había regalado Andrés Puente, ¿no? Sí, también. No, pero eso me lo quitaron. A plena calle con una pistola así. ¿Ah, en la calle? Sí. Dame el reloj y ching. Y una vez también me metieron en la cajuela. O sea, no tengo mis, mis, historias. Yo me acuerdo en tu casa cuando llegabas enojado que algo te había pasado en la gasolinera. Y no manches, todo el mundo va a esconderse porque llego de mala siluencia. Qué miedo. Sí, cuando, es que soy muy, soy buena onda, pero cuando me enojo sí tengo un carácter muy fuerte. Yo creo que la gente no se imagina. ¿Verdad? Se desaparece el diablo y todo el mundo. Qué miedo. Así que, uy, qué cambió la cara. Se pone verde. Sí. Peña Hulk. Pero de verdad que se pone verde, no es broma. Pero como verde de negro. No, como en el del 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 del. A ver. Bueno, Eric dice que la película se llama Patrulla Valientes, la de Chatarama. Ah. Estaría padre verlo en la voz México, como lo hizo Tom Jones. Ah, pues sería padre. ¿Sabes qué no me gusta? La voz México te voy a decir. ¿Qué es lo que no me gusta? Cortar a uno. Porque tú tienes que cortar a fuerzas. Tienes que escoger a uno. Es un concurso. Entonces, este, prefiero no hacerlo. No me gusta herir a nadie. Es para mí es horrible. El que tiene la ilusión. Y porque el otro canta un poquito mejor que este, le des en la torre, eso es horrible. No soy capaz. Prefiero verlo. Sí, sí, lo vemos. Nos gusta. Y lo vemos. Está muy enfermo a mi esposo y le gusta decirme la, por favor, un pedacito. No, porque se te muere completamente. Me encanta un cachito de, el amor somos los dos. Saludos, Eric. Saludos. Está bien dicho, porque tenía un amigo que era tremendo, que era pianista, que ya murió. Era, no digo quién para qué. Pero me acuerdo que estábamos en un día, pues, medio picaresco. Estábamos, estábamos en Tampico. No puedes ver los ojos que hace él y cuando. Estábamos, estábamos en Tampico. Y entonces, estaba tocando el piano este cuarto. Y dice una señora, Alberto, cántate un pedazo de, de, perdón, mi vida. Y aquel hace en el piano, pim, 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 pim. Señora. Dice, señora, ¿qué? No se dice, tírese un pedazo. ¿Cómo crees que se va a tirar un pedazo aquí delante de toda la gente? Se dice, cante un pedacito de esta canción. Pero, échese un pedazo. ¿Cómo se va a echar un pedazo, Alberto, aquí? Y yo, yo quería decir, por Dios. Y yo, cállate. No, 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 pero ¿cómo le dices eso? Dice, señora, cualquier, y ya le perdona mi vida, ya. Ya el marido también estaba enojándose. Pero, es que era muy tatarrín el güey. Era muy pedazo. Sí. Era muy, era, 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 el, 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 el pedazo. ¿Cómo iba a cantar a Ciudad del Carmen? Pues cuando me lleven, nunca me llevan. Y ahora ya está más cerca antes que teníamos que dar toda la vuelta. Ahora con el puente quedó toda. ¿Cantaste con Manolo Muñoz? Muchas veces. Es más, tengo, fue el primer. Hay cariño, ¿no? El primer dúo que hice fue con Manolo Muñoz. Hay cariño. Luego la pongo. También está en YouTube, ¿no? Sí. Bueno, y ojalá estos días nos comparta una fotita de su nacimiento y arbolito. Claro que sí. Y al ratito la ponemos. Mi nacimiento va a estar más difícil porque no, no tengo fotos. Se divide el nacimiento de mi niño que sí. Estela Correa. Hola, Estela. Le deseo hacer Navidad y Año Nuevo con mucha salud. Gracias. Igualmente, Estelita. Igualmente. ¿Por qué no hace una novela? ¿Una novela? Sí. ¿Para que se muera el tercer día? No. No, yo ya con la de Agujetas tuve. Ya no, ya no, ya no me aviento. ¿Qué te gustaba grabar más? ¿En inglés o en español? No, no. Me gusta grabar, punto. En inglés, en español, en lo que sea. El libro más grande es conocer la inmigración. Ok. Te admiro desde que yo tenía seis años, cuando mis padres, que en pan de cáncer, me llevaban a ver, perdón, en mi vida con Angélica. Mi madre decía que eras su hijo, pues tenía un lunar como el tuyo, cerca de la nariz. Es mío ya el carrapato. María Cristina Ponce López. Gracias por el saludo. Gracias. Gracias. Por si no hay otro en vivo, les deseo de todo corazón, felices fiestas y un excelente año. Abrazos enorme para Coquito Aili y me ha ayudado a ver. No, desde luego que va a haber otro en vivo. Y este, ya lo haremos por ahí, por enero, ¿no? Este, ¿cuero? Sí, sí, sí. Puede ser por ahí para los reyes. Sí, por mí, sí. O el 14 de febrero, Día de los novios también. ¿Cuándo anda Coco? ¿Ya terminaron sus piñatas? No, todavía no. Todavía no. Este, Negris Vega. Sí, estamos haciendo piñatas, pero de las buenas. Compré la olla, compré el papel de China. Estrella, ¿eh? Estrella. Están quedando padrísimas. Las voy a subir a la página para que las vean. Ahorita las voy a subir. Cuidado con las capas de periódico, ¿eh? Porque luego les pegan y les pegan y les pegan y no se rompen esas madres. La olla con el periódico. O sea, si te pasas de rosca, o sea, van a pegarle ahí toda la noche. Es el chiste, vamos a hacer cien. Imagínate si quieren pegarles cada uno y se rompa la primera. El vato. Fíjate lo que empezamos a hacer. Bueno, dejen platicarles. Mi piñata la estamos haciendo como cuando yo era chavo. Porque ahora con qué? Puro cartón y puro, puro. Sí, sí, sí. No trae nada dentro. Bueno. Y esas no son las piñatas. Jicama y naranja. Se puede cortar un niño. Mentira, no te cortas nada. Yo vi a mil y nunca me corté ni ningún amigo mío. Se cortó ni nadie le pasó nada. Son jaladas de la generación de ahora. Para no gastar. Yo creo, yo no sé qué demonios. Pero yo la hago así. Yo meto tejocotes. Meto cacahuates, caña, lima. Que más naranjas. Jicama. Pero hago rollitos de... Cambio cinco mil pesos. Y hago rollitos con una liga de cincuenta. De doscientos, de quinientos, de cien. Y también lo revuelvo. Entonces, taco-torro. Porque a veces se llevan cien pesitos, quinientos pesitos, doscientos pesitos, cuatrocientos. Depende. Lo único malo de hacer eso es que todos los... Si hay chavos, los aplastan los adultos. Porque se hagan... No, no. Más saben que hay dinero en los adultos de clavado. Es una para adultos y una para chavos. No, no. Está bien, está bien. Pero nada más como comentario de las cuestiones que han cambiado por cosa de seguridad. ¿Tú te acuerdas de las bicis Chopper? ¿Las bicis qué? Chopper. ¿Las llantas o gordas? Digo, una llanta flaca delante. Las vagabonds se llamaban, las bicis vagabonds. Sí, 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 sí. Esas madres son las cosas más inestables y mal planeadas. O sea, esas ahorita no te dejarían sacarlas al mercado ni a balazos. O sea, eran... Digo, la verdad es que los que sobrevivimos, los que tenemos a esta edad, fue porque Dios nos cuidó. El resto se quedó en el camino de chamaco con madrazos. O sea, las cosas eran de buenas antes. Pero yo tenía unas que eran de llanta ancha. Llanta gorda. Que no tenían frenos de esos de mano. Sino que frenabas para atrás. Y contra pedales. Con los pedales. Sí, sí, sí. No, no, digo, jugábamos, patada al bote. Esas eran nuestras redes sociales. Era nuestros juegos. Canicas, trompo, valero. No sé, muy diferente. Pero este... Desde luego, ahora está mucho más adelantado todo. Pero al mismo tiempo, hace daño a la juventud. Porque se la pasan sentados en una computadora o con los telefonitos. No hacen el ejercicio que hacíamos nosotros en aquel entonces. Sí, no, definitivamente. Era el de nosotros, era el estar todo el movimiento. Mi hijo estrenó sus piernas como a los cuatro años. Sí, exacto. Yo a mi hijo lo tengo, mira, en el fútbol. Ya terminó su Taiwando, pero no sé si lo vuelvo a meter. Porque ya es cinta negra, pero tiene 10 años. Entonces, tiene que esperarse hasta los, ¿qué? 18 o ¿qué? 16. Tiene que esperarse hasta los 16 y volver a tomar el Taiwando. Taiwando, para que de una vez ya se la den definitivamente. Pero siempre ha estado haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio. Va a entrenamientos diarios de fútbol. Juega fútbol jueves, miércoles y jueves. Tiene torneos. Siempre está jugando con sus amigos en la escuela. También le gusta el doy de la escuela. También, también, bueno. Pero su prioridad siempre es... Pero, por decirte, él no puede jugar Inbox o ¿cómo se llama? Inbox. Xbox. Ni los... Ni los... Ni los días de tres semanas. Entre semanas no puede jugar. No, ni tiempo. Ni tiempo tampoco tiene. Porque solamente fin de semana puede jugar. No, pues está... Mira, cuando yo estaba chavo, nosotros no podíamos ver Tel... Bueno, la podíamos ver, pero no la podíamos prender. Más que los domingos. O sea, solo podíamos ver la tele los domingos. Imágenes de nuestro mundo. Todos los demás días era jugar afuera, leer, hacer lo que quieras, pero no. Y la verdad, o sea, eso es lo mejor. Porque si no, de verdad, nada más te atrofias. Sí, sí, se enajenan. Había un señor que vendía tortas, le decían Don Paco. Cerca de un parque donde había pantanos en Torreones. Siempre ponía su canción en hace 45 años. Ah, sí, Don Paco. Las tortas de Don Paco eran famosas. ¿Su papá tenía la voz gruesa como usted? Sí, mi papá también y mi hermano. En el moncón en el Leo Arenas, tu fan de 5 años, canta que se está en el lado. En 16 años ya le he cantado como 10 veces, mi amigo. Mejor yo no. Ídolo más grande es usted y más grande deseos conocer los saludos desde Puebla. Puebla, saludos. Tenía contemplado volver a Chicago, soy su seguidor. Ay, padre, ahora que ponemos a Chicago estuvo padrísimo. Me encantó Chicago. Lo malo es el frío, canijo. Ahí sí hace frío para que veas. Sí, sí. Dice Laura Lozano, no puedo creer que te enojes y te pongas como culpo. Claro. Es un ser humano, aunque no lo crees. Claro, cuando me enojo, me enojo. Sí, pero bastante. Mi nombre es Derriela Alberto, ya no saldrá el disco de duetos. Sí, el año que entonces tiene que ser. Un dueto con Carlos Rivera. Con Carlos Rivera. Claro. También sería padre un disco con Big Band. Big Band. Big Band. ¿Con quién te quedaste las ganas de cantar? ¿A dúo Francis? ¿Con quién me quedé con ganas? Me había gustado con Pedro Vargas. ¿Y con Naki Kolt? Ups. Mi sueño es raro. It's impossible. Imita a Naki Kolt, que te vean. Este... Stay as sweet as you are. As sweet as you are. Estoy muy ronco. ¿Cuál es el amigo araña? El amigo araña. El amigo araña, ¿cuál es el amigo araña? El amigo araña. La otra noche salí a tomarme unas copas y me encontré con el amigo araña. ¿Era usted amigo de Mauricio Garcés? Muy amigo. ¿Nunca lo buscó, Pati Chapoy, para hacer historias engarzadas? No, me buscó para hacer un programa muy bonito. Cuando era Televisa todavía. Y hizo uno aquí en el rancho muy bueno. Buenísimo. Maribel Reyes, de Puebla. ¿Volverás a cantar aquí en Puebla? Claro. Grave poemas con fondo musical. Me gustaría. Tengo uno de mis 45 años que empiezo el show hablando y hablo. Un recuento que tengo yo también. Lo pueden encontrar en YouTube. Recuento con Alberto Vazos hablando. ¿Ya tiene fecha para iniciar gira el próximo año? No, todavía no. Ni quiero saber. ¿Por febrero hay algo? Sí, pero no. Como todavía no está. Quiero estar tranquilito ahorita. Dante Nadu, por mi orgullo, con Estela Núñez. Al fin ambos la grabaron. Sería muy padre. Así es, es de Juanca. Felices fiestas, decembrinas, familia Bajerranea. Igualmente. Les desea Adriana Lala. Adriana, ya te habíamos visto. Pero llena de muchos dulces, de buenos dulces. Claro, claro. Feliz Navidad y año nuevo. ¿Y qué dice Eric? ¿Qué cantidad de qué? Que cualidad de José José era la que más admirabas como cantar. El aire. El aire que tenía. Y cómo sostenían las notas. Y cómo seguía, cómo seguía. Parece que le estaban metiendo aire al mismo tiempo. Era un prodigio de cómo manejaba el aire. ¿Dónde se ve la piñata? ¿Aquí en el rancho? Es para Navidad. Es para Navidad. Laura Lozano, irán las bicicletas balonas. No sé si eran balonas. ¿Cuándo te subía a la avalancha en una calle empicada? Ah, también, sí. Sí, pero no eran avalanches, eran carritos hechos con nosotros. Compramos los valeros porque llevábamos valeros. No eran de Yule. Eran de... ¿Te acuerdas los carros de valeros? Sí, sí, los carritos de valeros, claro. Nos íbamos al Molino del Rey desde arriba. Y un loco abajo diciéndonos, órale, vénganse. Cuando no viene el coche. Y agarramos una velocidad tremenda, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin casco, sin rodilleras, sin nada. Es lo que te digo. O sea, lo que preguntó ella de las avalanchas, esas madres, dabas la vuelta y pegaba la llanta contra la tabla y se frenaba y salías dando vueltas. Sí, sí, sí. Pero también había de esas, sin llantas y sin dientes, de repente, mucho. Maris y Fuentes de la página. ¿Tienes parientes en Saltillo? En Saltillo... Tengo muchos amigos. Muchos amigos. ¿Saliste en una foto con ropa de fútbol americano de qué fue? Ah, sí. Fue de Callejón Sin Salida. Que jugué yo fútbol americano. Pero yo jugué fútbol americano toda mi vida también. No, no... Como salgo ahí con casco y shoulders y todo. Pero jugué tochito, mucho tochito. Es una convivencia para todos los padres, para que lo conozcan. Es que así fue de Cuando brilla la luna. Cuando brilla la luna y estás junto a mí, siento en toda mi alma la felicidad junto a ti. Las Estrellas y el Cielo... Hola, bueno. ¿Tienes programado que se presenta en el próximo año? Sí. Sí, claro que sí. ¿No? ¿En qué esquina? Claro, porque tú eres guiño y heredero del talento de tu papá. Gracias. Bien. ¿Te gustaría hacer un ruido con Víctor García? ¿No sabías? Bueno. ¿Tú las tienes? No, pero averiguo. ¿Por qué no hace convivencia para conocerlo, Alberto? Mi nombre es William Domínguez García. ¿Te podría mandar un saludo a mi esposa Xochitl Vargas? Xochitl Vargas, un saludo de tu amigo Alberto Vázquez. Fíjate que pasa una cosa que a veces hay gente que saludas a Coco y le digo a mi hijo que mando saludos. Y no es a Coco, es a mí, porque a mí también quiero aclarar que en mi colonia todos mis amigos y todos los que me conocen de esa época me dicen Coco. En el disco Coco 2. ¿Qué es la vida, mi querido Alberto? Muchas bendiciones a los que te he escuchado y a los que te he escuchado. Te quiero y escucho desde niño. Yo tenía un cassette de maracas que he escuchado desde mi interior. Y hace desde Guadalajara, Ciudad de México, para tu 50 aniversario. Todo mi cariño es mi edad. Gracias. ¡Ay, Coco! ¡Ay, Coco! Este es Ron Cono, canto es bellísimo. Gracias. ¿Le hubiera gustado en su momento hacer un dueto con Rocío Durcal? Sí, claro. Me encanta esa mujer como canta. Ahora sí que me encanta como canta. ¿Cómo quiere ser recordado como persona y como cantante? Como se les dé la gana. De nada le serviría que yo quisiera que me recuerden de una forma. Si ustedes van a recordar como quieren recordarme. Punto. Víctor García es uno de los que salió en la Academia de la Primera Generación. El canto maracas en el programa. ¿Aquí? En mi libro. En la Academia, sí. En la Academia. Ah, pues no. Es que... A veces no veo esos programas y a veces los veo y a veces no. Dice Eric, ¿algún productor musical con el que hayas quedado... ¿Te hayas quedado con ganas de trabajar? No. Ahorita estoy en pláticas con uno. Que es muy interesante y vamos a ver qué pasa. Ay, Coco. En la Torre. No, con Isabel Pantoja. Isabel Pantoja. En la Torre. Como que no... No, no. Cantamos cosas muy diferentes. No, no. Aunque ahora cantó a las mismas que canté yo con Gabriel. El mismo disco hizo también ella. familia que nos llegamos tengan un feliz y prosperidad son los deseos de la familia Juárez gracias muchas gracias no te ves a Mónica igual Mónica igual si me suena igual si me suena igual o menos Mildred Garbanzo tienes contemplado venir a Costa Rica ay Costa Rica tan padre claro Costa Rica es uno de los países que más quiero mira quiero mucho Costa Rica bueno quiero muchos Panamá Ecuador bueno pues es que hay todas las partes de donde me ha ido bien Nicaragua, Salvador bueno que puedo decir donde me ha ido bien siempre Venezuela inclusive me encantaba Sabana Grande todo eso que si eres cuate de Lucía Méndez si si claro que si cuando regresan a Monterrey bueno pues nos daremos una vuelta ya tengo mi compadre que tenemos departamento todo ahora ya ¿cuál es eso? no sé es que hay muchas que pónganla en la página porfa para saber cuál es ¿conoció a Luque a Lupe la artista cubana que fue famosa en los 60 y 60 claro que si la conocí en Nueva York canté con ella cantamos en el mismo teatro en el teatro Puerto Rico y estaba también uno que se llamaba este estaba de moda que sacaba pitos y silbatos que era como se llamaba este tipo que era muy famoso también en Nueva York claro que si hacía temporadas yo allá con ellos teatro Puerto Rico la Lupe que era era el chava Bobby Capó me llevaba a mi y ella era muy santera muy 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 de creyente de esas cosas ¿quién pregunta eso? ¿lo de la Lupe? sí Raúl Corona sí Raúl Corona un universo que sepa Dios bellísima voz de interpretación de cuando leí a la luna muchas gracias a Alberto felices fiestas gracias ¿qué recuerdos tienes de Toluca Francisco Galdún? pues muchos ahí ve chido bien por ahí cerca sí Mónica Igual era cantante hija de Nacho con la pareja de Pompí ah sí claro Mónica Igual con razón me sonaba Nacho y Pompín Pompín y Nacho qué bonita qué bonita familia Pompín Iglesias Pompín Iglesias creo Bajo del León estaría todo dar que se realice la serie si lo tienes contemplado sí es más va a ser mucho más fácil para los que lo quieran hacer porque el libro ya está está escrito así en primera persona o sea que está contado y es muy fácil hacerlo nada más es convertirlo a script exacto a guión punto pues creo que se nos están acabando ya los los invitations no ahora ya se va Moni Moni Coronel Moni Moni igualmente estaría padre de la reúne Castro de Pase los videos de Mala Noche aquí así si lo voy a preguntar voy a ver si ya no es ella es Televisa la que tiene todos estos tienen su donde guardan todo hemerotecas y donde tienen todo ¿Tienes que llamar el libro? Alberto Vázquez ¿Dónde tienes la portada? Sí, aquí A ver mi hijo Mi hijo se sabe todas todas Sí se va a llamar Alberto Vázquez Canta la vida de un nombre común o sea o sea que canto como cuando los rateros cantan o sea que canté la historia mía yo tengo un borrador aquí que fue el que mi hija oyó una copia y es lo que está corrigiendo y corrigió y es lo que vamos a sacar presta ya lo mi hijo voltealo para que lo vea la primicia la primicia y aquí está Espero que nadie sepa leer rápido porque ya ya les pasaste todo Sí, ¿verdad? Ya lo vi Algunos de los tres que ya cuenten la historia ¿Su opinión tiene Joaquín Sabina? Un saludo un dueto ranchero sería buenísimo Padrísimo, claro Ojalá don Rubén Fuentes esté en su disco de duetos como reglista Sí, el señor es el que Sí, soy Alberto Mucho por él Ese es el compositor del pecador Mónica igual le ha contado a nosotros señor locutor Señor locutor yo la inventé Oye, ¿qué tal gara y la conociste? Sí Tengo un tío de cariño que le componía canciones a ella Jorge Renner Ah, sí de los Randall de los Randall claro Se dedicaba a componer canciones y digo yo nunca me lo hubiera imaginado porque él es arquitecto Sí Pero tenía sus éxitos el güey Sí, sí, sí Había unos Randall muy famosos Sí, sí que si te dan regalías ahora que Discos Gas fue comprado por Orfeón Nunca me pagan a Orfeón Pero este tengo pensado hacer unas cosas por ahí me deben mucho dinero en muchos lados Oye Alberto déjame de contarte algo que nunca te he contado de Orfeón ahorita me acordé por Orfeón Cuando yo era joven fui a Orfeón con una cantante que no voy a porque andaba ahí metido y Chamín Correa era el director de Orfeón Sí, sí Y me dijo en esa estaba Timbiriche entonces estaban empezando Sí, sí, sí Y me dijo ¿Quieres cantar? Le gusté, ¿no? Y le dije no hombre yo no canto ni en la regadera ¿Sabes qué me dijo? Eso es lo de menos güey Te lo juro Pero le dije no, no, paso De verdad, ¿eh? Sí, bueno hay muchos así Sí, sí Sí, sí Siempre existirá En fin Señor locutor ponerme una canción ella no Si pudiera señor locutor ponerme una canción ¿Es una canción? Sí, es una canción Ella no sé si era de Torreón o de Gómez Colace lo que sé es que está ocultada en Gómez Colace ¿Quién es? Ya nos perdimos ¿De quién estamos? De Franny Sinclair Sí, no, pero ¿de qué persona? No, Sinclair sí, de aquí son Ah, yo creo que de Jorge Renner y de Ketegaray y eso Sí Yo sabía que Ketegaray ya no era otra cantante que vivió en Monterrey que también es de esa época que vivió en Monterrey y tenía panaderías ¿Cómo se llama? Ketegaray ¿Ketegaray? Pues yo es la que ella es la de la mecanógrafa ¿no? Sí Sí Con qué editor le vas a sacar a su libro Con los señores Camau Alberto fuiste buen amigo Fundación Camau ¿Fuiste amigo de Raúl Velasco? Sí al final nos hicimos amigos porque al principio como que no nos llevamos bien ¿Por ti o por él? Yo creo que por él Es que pasa, mira hay cosas que si las cuento pues ya no tendría el chiste del libro Ok Entonces mejor no las cuento ¿no? Bueno no, pero dinos el capítulo para hacer aquí una nota Para la respuesta capítulo 17 Pero está en el capítulo está en el libro Ok Las broncas que hubo las cosas que pasaron las cosas que viví las cosas que pasé los las dificultades que que todo el mundo que todos los que cantan se las van a encontrar siempre que existe Es una carrera súper difícil ¿verdad? Muy difícil Pero cuando la pasas es la más bonita No, no Sí La envidia ¿Qué importa? No hay gente que no lo aguanta Yo no me vale gorro Es que si te pones a pensar si tú sales a un escenario y te pones a pensar ¿Qué dirán de ti? Ya estás descontrolado Tú tienes que salir Yo salgo a un escenario seguro de mí mismo lo que voy a hacer y lo que digan de mí me vale gorro Entonces Ya sea para bien o para mal Pero es lo que hago No puedo cambiar Entonces Es lo que se va a hacer Pero hay gente que no no supera eso ¿Es verdad? Sí Es muy difícil Pero yo lo que me refería es a que pasas muchas cosas y a veces muchos no llegan Pero también mi carrera es muy bonita porque los que llegan yo siento que llegué Ya lo demás es muy fácil La gente que me estoy platicando ahorita con ella pues ya casi la edad que tengo y todavía tengo gente que platica conmigo ¿No? Y les caigo bien Digo lo que pasa es que no es por aventar un cebollazo pero tú no eres un caso normal o sea eres realmente una personalidad porque o sea hay mil cantantes que tienen un éxito o dos éxitos pero un güey que está desde hace 40 o 50 años Las mismas que fue las de Pero por eso pero eso es lo que estoy diciendo que cuando ya cuando tú pasas por todas esas cosas y sufres y lloras y sigues de necio en lo tuyo es porque te gusta y cuando lo logras ya la gente te lo reconoce y cuando ya te reconoce pues ya es más fácil todo Lo difícil es el inicio como todo ¿No? Cualquier negocio el iniciarlo es difícil una vez que ya lo tienes este hecho ya viene más fácil lo demás ¿No? Es el resultado de de lo que hiciste de lo que batallaste ¿Que por qué te hacían cantar algunas veces con playback? Bueno porque porque era no el muchas veces los estudios no están acondicionados se oye mucho ruido no tienen buena acústica se oye mal no sale a limpia la voz no salía limpio los músicos entonces es preferible a veces hacer playback en aquel entonces ¿No? Yo casi siempre prefería cantar en vivo yo canto más a gusto en vivo porque en playback estaba yo nomás pensando en donde se me iba a ir la boca para otro lado ¿No? Sí, sí porque en primera nunca canto igual hay gente que sí canta muy igual pero yo no yo no canto igual yo canto diferente la mayoría de las veces interpreto diferente la siento diferente nunca hago lo mismo me aburriría trato de del día que lo estoy haciendo de sentirla y al sentirla pues ese día tú tienes un modo de sentirlo distinto a lo anterior a ver voy a poner esto tantito porque alguien está preguntando nuevamente ¿Qué canción cantarías con Engelbert Hay una que tengo que se llama faltan cinco minutos para que sea mañana It's just five minutes to tomorrow Oh Please release me let me go Una clásica de él ¿Qué se llama? Sería padre que él cantara Pecador y yo cantara Release me ¿No? Sí Sí, sí Sí, estaría padrísimo Qué hermoso canta tu nieta dicen También mi nieta está cantando muy bonito Sacó una canción que se llama Di que sí y creo que va a empezar su carrera Es una carrera muy difícil pero creo que tiene con qué Y aquí mis ojos Un día va a salir también Se le anda cayendo un diente No es por nada pero este loco te lo vieras bailar como Michael Jackson Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Hombre Y ya mira le mandaron hasta el guante Hasta su guante le mandaron Y con luces A ver préndelo Y aquí se la pasa bailando Ándale Dice El domingo me eché toda la tarde oyendo su música y puse la canción que me recordaron mis exparejas entre ellas cual de las dos Para cuando regreses el amor somos los dos y no te olvides una oración y escucho todas las grandes canciones personales que me gustan de usted Se ve mejor de lejos que de cerca Es que hay que da la luz Exacto y ahí no Está padre ¿Verdad? Tu guante Sí está padre Que si vas a volver a cantar con los grandes del rock and roll No ya otra vez como que repetí lo mismo Ya lo hemos hecho eso como mil veces Ya me da pena Ya me da pena Ya me da pena Y además ya fue juntos por última vez Ya Ahora prefiero hacerlo con otra gente Por penúltima vez No penúltima vez Hice uno con Leo Dan también una pequeña también No sé Más adelante quizá lo haga con otro No sé Todo depende Me gusta Por ejemplo Mijares también canta muy bonito Estaría padre con Mijares ¿Eh? Algo con Mijares estaría padre Sí Él canta una mía desencadena mi corazón la canta muy bonito Es muy tu cuate ¿No? También ¿Perdón? Es muy tu cuate Mijares ¿No? Sí Sí Jugamos fútbol en mi casa ¿Te acuerdas? De Nintendo No, no Sí Sí Era aquella época Alejandro Aguirre ¿Cómo se llama? El que es ahora El diputado No sé Meyer Meyer Sergio Meyer Sergio Meyer Que andaba con Carla Carivaldi Sí O Fernanda Creo que Le hubiera Este Y este ¿Quién más? Tienes el sombrerito Eli Así como te hizo sentir el pianista de los pedazos Así haces sentir a Eli Tú Yo nomás le veo la cara Otra vez que si habrá discos de duetos Sí Claro que sí Y me gustaría Ser Como un Quick Reference Me gustaría Ser Con No sé Con Tony Bennett Perry Como Si Muchos Hay muchos clientes Vamos a ver Que pasemos El año Que entra Oye ¿Ya no está Silvia Sí Esto sí Está bien Fuimos a ver Este año Fuimos a ver ¿Cómo se llama El de The Four Seasons A Frankie Valley Ah Frankie Valley Tiene No sé cuántos años Canta igualito Sí De verdad Qué buen show Sí Sí Es que A Eli Valley ¿Es qué? A Eli Valley Sí Sí No No De verdad Es impresionante Ahí está Diana Ross Diana Ross Sí Qué voz Arrón Sí ¿Tienes contacto Con Flavio César Ahora que dejó La carrera No No he tenido contacto Pero El otro día Están haciendo un programa ¿Verdad? Sí Me cae muy bien Flavio César Muy buen muchachito Salió Alberto Y tuvieron que poner a Julissa A Benny Barra Y a Roberto Para atraer al público Sí Me dedico a hacer retratos Y esculturas personalizadas En plastilina Mi sueño es entregarle Una personalmente ¿Sería posible? Cuando guste Yo también Yo también También es escultor Es todorcio Es todólogo Mijo ¿Eh? ¿Cuál quieres enseñarles Mijo? ¿Quién es Su tita Mari? ¿Es tu hermana? Ah, es la hermana María del Mar Ah, mi hermana Y a un león Está padre, ¿no? Sí, sí Y un rinoceronte No, nada más ahí Sí, también Oye, hablando de rinocerontes Vayan a ver Jumanji, ¿eh? ¿Jumanji está padre? Mira su rinoceronte Es bueno para hacer cosas Mira el perfil de León Marito, ¿estás despierta? Te estoy viendo Está padre Toma Mi hermana todavía soy Qué bárbara, Mari Mira, mira ¿Qué es? ¿La una de la mañana ya? No, hombre Son siete horas Aquí son Aquí son Las cuatro de la mañana Van a ser ¿Cuatro? Las cuatro de la mañana ya Porque tomaste tres cafés Son siete horas Siete horas Desde México Ok Siete horas de aquí ¿Y con Lola de la Colina Tienes amistad? Sí Con Lolita de la Colina Ya Tengo mi guitarra Tengo una guitarra muy padre Que suena padre Y ella me la escogió Y me la compró ¡Guau! Vive en Miami Ella Lolita de la Colina Ah, Lolita de la Colina Sí, ok Y las noches y los días Te parecen muy pequeños Si mi vida mía Lo recuerdas en tus sueños Es que estás enamorada Es que estás enamorada Muy padre, canciones Gracias Que ronco, traigo No te imaginas como estoy Estoy disfrutando ahorita Que nadie me interrumpa Te amo Con respeto a él Y Francis Barrio Francis Me encanta Coco Padrísimo Felicidades Coco Están padres las dos figuras Felicidades Coco Se los de su pueblo Gracias Del tema Entristecido Que cantó espectacular Y que está en el año De los 50 ¿Hay versión de estudio? Fíjate que Entristecido La canté Una vez en el auditorio Le encantó Encantó Y este También la tengo que grabar Es de Un gran compositor Que es este Ernesto Costázar Y su hijo Me la hizo llegar Porque la compuso Para cuando murió mi mujer Y este Y la canté Y gustó mucho También tengo que grabarla ¿Qué cosas? Si es que se puede Un reto con Marco Antonio Solis También ¿Por qué no? Son muy diferentes De tesituras Él es muy agudo Y yo soy muy grave Pero se pueden hacer También lo era Joan ¿No? Pero yo ahorita No quiero bailar samba Tengo 19 años Y me agrada mucho Su música Saludos desde Puebla Mucho gusto Gracias Por favor Un pedacito de la canción Vuelve Vuelve Regresa Ay Ahora sí que me agarran Mi curva Sí me acuerdo Lo que vuelve Regresa Vuelve Regresa Más bien se fue Y ya no regresó Ya no me regresó Ya no regresó Oye Alberto De los centros nocturnos De México ¿Cuál es el que más Te gustaba? ¿El patio? Mira el mejor Centro nocturno Que existió en México Desde luego El patio Fue uno Muy importante Pero más importante Que el patio Fue el afro Que se Era lo máximo Que había en México Ahí debutaron Todos los artistas Lucho Gatica Antonio Prieto Monabel Gila Celia Cruz Todo el mundo Debutó ahí Y el patio También Pero El afro era De Agustín Barrios Gómez Estaba en Insurgentes Y Sullivan En el hotel Plaza Abajo Abajo Y era Había Vitrinas Con leones Adentro Y era selvático Era precioso Ahí Ahí fue Donde yo Primero canté También Los globos La fuente Los globos Ahí en La terraza Casino Hay muchos lugares Que hubo en México Pero ninguno Como ese El afro Los globos La terraza Casino La fuente El catacumbas El catacumbas Era más bien Paridas Movidas ¿No? Tropical Dancing El burro Ok Todo eso Alberto Soy Carlos Aguascalientes Saludos a ti A tu otra familia Gracias Carlos Ojalá Daniel López Lo asesore Ahora que saque El disco De lo que incluye A Juan Dani López Es un músico Increíble Él es mi director Que dirige mi orquesta Mi grupo ¿Dani? Dani López Dani y Julio Jaramillo Los dos Sí, muy bonito La voy a publicar En el grupo Para que en la siguiente sesión Me cante un pedacito Ok Muy guapo Corpito Saludos a ti Desde Cuernavaco Otra vez yo Mari Cristina Gracias Y respeto Para la hora que es Está saludándolo A todos Lo admiro mucho A mí no es tan tarde Aquí no ¿Todo? Van a dar las nueve Van a dar cinco Para las nueve Vamos a cumplir dos horas Muy poco realmente Daniel fue el Literalista De muchos años De Juan ¿Quién? Daniel López Ah, sí Daniel López Sí, pues hasta que Ahí hicieron, ¿no? Sí Bueno, con los dos Estaba con los dos La letra del ticicido Dice Eric Es de Edgar Cortázar No, es el papá de él Papá de Edgar Edgar Cortázar Me la mandó a mí Pero el que yo sepa Era del papá Porque él me dijo Que su papá La habrá que opuesto A Mónica A mi mujer ¿Deberías de grabar nuevamente Alguna ley? ¿Deberías que es ese? Sí Sí ¿Y el otro día me dijiste? ¿Alguien me dijiste? ¿Cuáles eran de él? ¿La de rumbo al mar? Pues sí Mira, el grito Rumbo al mar Y Rumbo al sol Son de Ernesto Cortázar Su papá Mira Claro, súbanlo Para que yo me dé cuenta Porque hay muchas cosas Que no sé Y me pillan Como dicen allá en España Me pillan Me agarran Me agarran este Oye, a él ya hasta Hasta el asiento se le acabó ¿Eh? Lo he estado oyendo Y ya parece ¿Qué? No, espérate Ella y este Son muy especiales Estuvieron aquí mis suegros Y yo Ya era española Oye, tío Y este Igual Este igual Pero si se junta Viene un mexicano Ya es mexicana Si está con un español Es española Sí, transforme Sí, cuando está conmigo En otro lado También está conmigo No, pero sí Digo No dudo que cambie Pero le ha cambiado El acento De Cuando llegó acá Sí No, no me ha cambiado Lo que pasa es que lo cambio Lo que pasa es que lo cambio Pero de repente De repente lo dice Y le digo ¿Qué tal? En 10 14 15 Oye No Un chascarrillo para todos Están viendo Claro que vas a decir Porque hay 500 personas ¿Qué le hace? Está muy bueno Está un tipo De repente se le olvida Y no voy a saltar Está un tipo Este Dando audiciones Para que entre En una empresa Te llega una muchacha Se sienta en el escritorio Con él Y le dice La muchacha Bueno ¿Qué le parece? ¿Ya leyó mi currículum? Dice Sí, tienes un currículum Muy bueno Excelente Más que excelente Pero este Ya Para que puedas Entrar a la empresa Voy a ponerte Unas pruebas Muy simples Que yo he hecho Y Y si las pasas Están Completamente contratada En la empresa Dice ya Pues muchas gracias Dice ya Entonces le dice A ver Una calle oscura Y de repente Ves Un foco Cuadrado A lo lejos Que viene ¿Qué es? Dice ya Una moto Y dice Sí Una moto Pero una moto Harley Triunfo Islo Islo No Dice No Oiga Pero cómo va a saber Pues está oscuro Esa es la prueba Dice Debes de saberlo Esa es la prueba Yo la he hecho Yo he hecho Esa prueba Está fácil No sé por qué No contestas Bueno Vamos a Olvida de eso La misma calle Dos luces Una grande Y otra grande ¿Qué es? Dice ella Un coche Sí Un coche ¿Pero qué coche? Un Cadillac Un Ford Un Chevrolet Un Honda Pero oiga Esta noche ¿Cómo va a ser? No, no, no No estás Perdóname Pero no estás pasando la prueba Que es sumamente fácil Porque yo la he hecho Bueno Y ya por último Una En la misma calle Oscura Y un poco chico Que viene acercándose ¿Qué es? Una bicicleta Una bicicleta Una bicicleta Pero qué bicicleta De montaña De Y ya la chava Oiga ¿Pero cómo vas a ver Si está oscuro? Bueno Pues ni modo No pasaste la prueba Y no puede No vas a poder entrar A la compañía Y dolas y la carpeta Entonces dice Ya bueno Ya me voy Pero me permite hacerle Una pregunta así como la suya Y dice Sí hombre ¿Cómo no? Sí yo Yo le inventé esto Dice bueno Ella La misma calle De repente Aparece una mujer Vestida de rojo Con una bolsa Con minifada Contoneándose ¿Qué es? Hombre Eso es facilísimo Una prostituta Sí pero ¿Quién era? ¿Su madre? ¿Su hermana? ¿Su tía? Mira Eli Ya la conozco Si de repente Estamos viendo la tele Son las dos de la mañana Y me dice Te voy a contar un chico Inventado No No, no está bueno Sí, sí Ya lo conozco Que digan los demás Que escriban Como la otra vez Que conozco la de él ¿Cuál le van? Ay, eso ya lo conozco Por eso Otra vez No, por eso Como la otra vez Ah Ah, pues ahí está Contarte Me encanta Contarte Soy Kenny Cova Saludos desde San Martín Texmelucan Puebla ¿Kenny Cova? ¿No te puedes cambiar el nombre? No, no Esto es Kenny Dice Juan Vizcarra Que le dio mucha risa Cuando pusiste A Paola Rojas En su lugar Es que esa señora No tiene lugar No fue el día Ni de ella Ni tuyo Y se cruzaron Sí Es lo que pasó Nada más No sé qué pasó Pero Ah, pues que Mira Me hablan Me empiezan a entrevistar Para lo del auditorio Y para lo que Entonces un día Me habla Y me pregunta Oye Alberto La primera pregunta La primera pregunta Que me hace ¿Cómo fue que cantaste Popotitos? No Vas a cantar Popotitos ¿Vas a cantar Popotitos en el auditorio? Le digo Mira Ya por ahí Me empezó a caer Yo no canto Popotitos Yo canto Si eres periodista Deberías enterarte ¿Quién es el que canta Popotitos? Claro Uy, se enojó Y puso el grito en el cielo Que porque era yo un grosero Que no sé qué Que le contesté muy peor Pero pues oye Qué pregunta tan tonta Si es periodista Primero tiene que averiguar Puede decir 16 toneladas Es como si yo le pregunto A Juan Gabriel Oye ¿Tú cantaste el rey? Uy, sí la cantó No, pero no es conocido Él por el rey Exacto Es como si le preguntan A Enrique Humán Oye, vas a cantar 16 toneladas No, el pecador O el pecador Seguramente También se enojaría No me enojé Con razón Lo que pasa es que Llevaba 20 Ya sé Llamadas Y me llegó Ella Uno de las últimas Con esa mensada Sí, pero bueno Algo que pasó No era el día De ninguno de los dos Ni es peor ¿Te acuerdas del chiste Que contaste con Verónica Castro En Mala Noche, no? Sí Sí, el otro día lo vimos El otro día me lo fui a matar El de los dedos Sí El otro día lo vimos ¿Por qué? ¿Por qué no te reímos? He recibido Los saludos desde Toluca Atentamente Lilia Sánchez Barajas Lilia Sánchez Barajas Y dos Pócar Saludos desde San Diego San Diego Ese que no fue el que se le apareció a la Virgen Ah, no es Juan Diego Juan Diego ¿Cuándo vendrás a ti a México? Ya queremos verte de nuevo Un consejo Pues sabes qué Lo que pasa es que en México Me da mucho daño Desgraciadamente Tengo las mujeres De la altura, sí Pero este Tengo que ir Tengo que ir Cuidándome puedo ir Cuando hayas fechas ya seguras Se ponen en la próxima Claro Me no me gusta ponerles Se me hace muy mal gusto Trabajo en tal día tal vez Bueno ¿No? Sí Pues creo que ya se quedaron dormidos Nosotros también Y si cantas Dile a Dios Dile a Dios Es vida mía Dile a Dios Cariño Dile a Dios ¿Alguna de tus ¿Sí? Dice Dice tres ¿Tres? Dice el milagro de vivir Agujete de color de rosa Y otro que se llama Pepe el Toro ¿Una novela se llamó Pepe el Toro? Sí Con Ismael Rodríguez Con el que hizo a Pedro Pero Él quería dirigir como cine Y total no se pusieron de acuerdo Mira Alberto Tienes muchísimas Conciones muy hermosas Que Por ejemplo Corazón vagabundo Muñecos de papel Sí Porque Pues es que Vas dejando las canciones ¿No? Y vas cantando las demás acá ¿Tiene que hacer un concreto De cuantas canciones? No Por eso ¿Cuántos cantas? Yo canto como Veintitantas De todas Elegir veintitantas Pues tanto Sí Para poner todas Sí Por navidad Y año nuevo Para este reto Para poco Y todos Gracias ¿Qué sería del niño Que salió El niño Que hizo Parece mi papá Tengo el que yo Con cana Le mandaron una foto De cómo sale Sí La voy a poner en la página En el libro Me imagino Que cuentas Cómo traías al pobre ¿Verdad? Sí Sí Entonces Espérense al capítulo Veintidós No les podemos decir Sí Claro que sí ¿Y cómo nos llevábamos? Sí Sí Con tus cuidados También puedes venir A Toluca Yo también tengo Epoch Y vivo aquí Sí Pero tú vives ahí Ya estás Lo mismo vivir Que cantar No Acrimatado Claro Y Y que se venga Para un lugar bajo Y verá Cómo se siente Veinte veces mejor Que ahí Depende de qué tipo De Epoch También Claro Además Una cosa es Andar Con tu oxígeno Para todos lados Y una cosa es cantar Cantar Se necesita oxígeno En un lugar alto ¿La canción Porque soy natural Es mi ser? Sí Porque ya no la canto No es mía Es la letra Nada más Pues porque No era una canción Muy Muy Este Popular ¿Cómo te Oye ¿Cómo se dice? Muy fácil Era dificililla ¿No? Rara Tengo una radio online Elirradio.net Y ahí están tus canciones Mi bebé Ah, muchas gracias Muy amable Qué bueno Yo todavía no me duermo Me puse a buscar la canción De Vuelve Regresa Y ya la compartí en el grupo Ahí cuando pueda Ok Vuelve Regresa Me suena Pero no me acuerdo cuál es ¿Le gustaría que su hijo fuera cantante? Mira Lo que él quiere hacer Es lo que va a hacer Yo no le voy a infundir Ni que lo haga Ni que no lo haga Eso me enseñó mi padre Y eso Es lo que enseñó yo Porque es lo único Que aprendí Yo no quiero Que mi hijo Haga algo Porque yo se lo quise Se lo Se lo ordené Se lo impuse Él tiene que hacer las cosas Por sí solo Porque es lo que va a ser bien Josefina Luna Rodríguez Alberto Siempre He estado enamorado de ti Con tu respeto Yo también Yo también quisiera conocerte ¿Le hable algo con Napoleón? Con Napoleón Ese cuate ya murió en una batalla Ah, sí, sí Napoleón Estoy viejo pero no tanto No, claro que sí Sería buena onda También con el Napo Estaría genial Que pudieras incluir El próximo concierto En la de Es la historia de mi amor Esa también la cantaba César Con la calma, ¿no? Sí Oh, oh Es la historia De mi amor Es la historia De mi amor Un gran abrazo Pero Dios Te dé nuestra salud Para que nos sigan evitando Con tu voz Francisca Gardoni Gracias Francisca Feliz Navidad Feliz Navidad a todos Por si no nos vemos Porque ya ¿Qué falta para Navidad? Muy poquito Estamos a 14 Estamos a 14 Ya nada Ya estamos encima Happy Happy Christmas ¿Qué pasó? No me pongas tan grande Porque me desespero Son mis pruebas Pero ya Es que ya va siendo hora Me pones en grande Y como que me asusto Para que les desees Feliz Navidad a todos No, Feliz Navidad a todos Claro que sí Y Feliz Año también Por si no nos vemos Y gracias por todos Los que han estado conmigo Esta noche Que han sido buena onda Buenas personas Buenas lindas Y que siempre Pues es lo que Dios Para mí Dios me bendice Con esas cosas Porque Siempre Son cosas bonitas Las que me dicen O sea ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Pues No sé ¿Cómo ves Alberto? ¿Ya le cortamos? ¿Le cortamos? Este Me despido de todos Son las 9 Somos puntuales Comenzamos a las 9 Y a las 7 Y a las 9 nos vamos Un beso a todos Un saludo Un abrazo A los hombres Un beso a las mujeres Y a todo mundo Felices Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Año Feliz Navidad a todos Felicidades Feliz Navidad a todos 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 Feliz Navidad a todos